Hola amigos sean bienvenidos a otro video más Hoy por la mañana después de una noche de baile Estamos aquí un poco bastante desvelados La verdad me molestan, les dije un poco bastante desvelados Aquí están todos los que quieren ver que le trajeron a Urbi Ahora está doña María, ahí está Urbi Mi mamá Ya está Kelvin en la hamaca y a Ulises también Están cansados, por eso están ahí acostados Ya no hay sillas, por eso no estamos en la hamaca Ya no hay sillas Igual esta noche o de nada más de lo que querían Urbi ya quiere Quiere la destapada de los regalos Sí, ahorita Urbi va a destapar todos sus regalos Estos son todos sus regalos Ya va, va a pesar de los más De los más chiquitos De los más chiquitos De los más chiquitos pero dejado Vaya ¿Uno solo? ¿Para qué? Para irnos comiendo Desde media hora Miren los calquetines Esos son los primeros Talgo hubieran mandado también Porque no le llevan los pies Y pañuelos Y pañuelos Para que se seque Cuando la novia lo besa y le deja pintura en los cachetes Ahí comió su alma Miren que bonita Miren que bonita Son mis regalos ¿Hay un boxeo? No Miren que en las cajas Una boxeo de producción limitada ¿Qué? De fombo De ropa Esas bolsitas que elegantes Se vengan para un cumpleaños Esas bolsitas Y ahorita casi la mayoría Y son bolsitas de ¿Cómo le dicen? De cartón De cartón Ah, eso se admira ¿De cartón? ¿La playera? ¿No? ¿Este es? 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 Casi está caliente Esa es la azul marina Casi Pero no es azul marina Esa es azul marina Y esta es negra ¿Cómo terminó su decoración? Sí, miren Sí Sí ¿Cómo terminaron el manto? Ajá, los lagartos Cómo son blancas Sí Y eso es que hay cementer Así, hacia la pura tierra Mi Kelvin estaba triste Que nadie vino a venir a bailar ¿Otro boxeo? Ah, sí ¿Dos boxeo más? Boxeo edición limitada La tía no usa los neos ¿A los neos? Jajajajaja Ahí va como estela Ay, no Cállate Ahí vas a ver Detrás de cámara Le vas a decir El Kelvin a Uri 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 Déjame un boxeo Jajajaja ¿Por qué le vas a estar pidiendo? Jajajaja Esa la tía Ay, no Jajajaja ¿Y con qué le respondes? Jajajaja ¿Con qué le respondes? Jajajaja 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 Todavía guardamos un video y no les pasaron la última memoria Ah, mira ahí ¿Sí? Jajajaja 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 Te lo miro la novia, dice. ¿Tiene una camiseta? Ajá, la camiseta. Mira la que cabe. Se ve pequeña, ¿verdad? Sí, otra. Y otro. Esto sí me sirve bastante, porque una vez los pongo y los tiro. Yo pensé que iba a decir una vez, me los pongo y los tiro. Para que se vaya viendo cuál es la camiseta. Mi mamá. Ellos cuando se quitan los calcetines, se ven que los echan en el zapato o los tiran al baño en la ropa sucia. Pero un calcetín por aquí y el otro por allá. Esta sí está grande. Se pueden volver bien usted. Ahí ya se mira cuál va a sacar y cuál nunca se veía. No vino muchas personas, pero sí bastante. Sí, miren. ¿De dónde se veían los regalos? ¿De dónde se veían los regalos? Solitos se vinieron los regalos. Yo creo que sí me mandaron el talco. Sí, yo digo que es desodorante. Ay, no. Es un spray. Alguna que me quitaron la pata de un frente. Cabal, un desodorante. Cabal, un desodorante. Cabal, un desodorante. 3 boxers? 2 boxers 2 boxers y los partes de la mitad son 4 y otro pañuelo que bonito va que bonito para que me traigan regalos esta para regalos pero si ya te trajeron para tu hora pero yo quiero mas pero haga la cuenta todo lo que va a hacer es mejor recibir regalos que comprar uno es mejor recibir regalos que comprar uno porque el esta con la emoción el esta con la emoción de que va a hacer que va a hacer otras coallas estas si son grandes tambien bien que sera vos sabe bien hay algo en vuestro miren las bolsitas estan bien bonitas para para llevarnos para regalar porque son caras si ahora ya se pusieron cara las bolsitas ahora hay de a 8 de a 10 y a 12 si si una camisa una bolsa una bolsa una bolsa negra una bolsa negra una bolsa negra una bolsa una bolsa si una bolsa una bolsa una bolsa ese color tan chulo ajá, bien bonita ¿cuántos minutos lleva cancha? nueve 18 ¿de media hora? ¿como? ¿que alguien dijo que no importa si es media hora? ¿cabal? eso es como cuesta ¿de ahí? ¿cabal? ¿por qué la caja? ay que bonito ¿se ha rompido? ¿es un joyero? sí, es un joyero ¿está bonito? miren que bonito te quiero mucho ¿quién se lo daría? te quiero mucho eso es lo malo que es quisieran también no poner el nombre ¿quién sabe quién se lo daría? no no ¿de tanto, amiga, ya? no sé ¿cuál trae el nombre? ¿cuál? ¿cuál trae el nombre? esa 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 sí, para que lo lea ahí ¿qué es eso? 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 por favor ¿dónde está? ay ay arriba arriba guatemala bien bonita bien bonita ¿ya la enfocó bien? mhm ya me enfocó bien bonita esta miren si pues es que es que es la típica de la selección ¿cuál dijiste que traía nombre? guatemala amo guatemala miren esto esto lo dejaste último ajá mira hay que ver y tal vez trae nombre otra playera hola solo que no la pueden mío playera blanca es una playera pero se mira que es bonita mío playera blanca estoy patiando patiando confiándole no 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 es mío es mío otra cosa es mío es mío es mío venga lo pones uno otra playera miren está bien caliente ajá el colorcito tan chulo con playa cúnica pero que le quedan mío playera corinta es como color zapote bueno amigos vamos a dejar aquí este video y vamos a hacer otro para que el urbin siga sacando sus regalos pendiente del otro porque miren que ahí hay una un regalo as buenísimo y cállate chau h X ora y la tú lo ä t